hola amigos y amigas y bienvenidos a cerrar al clic hoy la verdad que traigo un dispositivo que me lo he pensado muy mucho a ver no es que me lo haya pensado muy mucho llevo muchísimo tiempo detrás de detrás de él hasta que ha aparecido y bueno pues ya ha sido hace nada hace un par de días ha empezado a retrasar en un principio tenía que haber sido para sobre finales del mes pasado luego ha sido sobre el 10 de mayo pero bueno parece ser que una serie de unidades ya se han puesto a la venta en un color que bueno no me disgusta lo vais a ver ahora el vídeo y por lo tanto vamos a empezar con ello samsung a 70 muchísimas ganas de probarlo y os digo porque estuve entre traer el a 50 ya desde hace tiempo pero estaba esperando a este por qué motivo sabemos muy bien que a ver mucha gente dice que el exynos no es un buen procesador y que no va excesivamente bien ha habido muchos rumores con el tema del del s10 en cuanto aquí va mucho mejor con el snapdragon 855 que con el exynos que lleva y por ese motivo ha sido por lo que yo me esperado a este a 70 quizás un terminal que me da un poco de palo en un principio porque entendía que va a ser muy grande de pantalla pero bueno pienso que puede ser una buena evolución he probado el a 40 me han dejado trastear con el a 50 y ahora voy con este a 70 por lo tanto estás en cero al clic tu canal de noticias y de las mejores reviews de móviles bueno vamos rápidamente con este desempaquetado vamos a ver qué nos trae a ver la caja súper minimalista como como podéis ver ni un plástico tan siquiera lo que trae por la parte trasera esta pegatina que lo que hace es cerrar la caja por aquí viene suelta vamos quitar por todos los dos para el coste del teléfono y bueno vamos a verlo un poquito y mantiene la pantalla de infinito display que ya conocemos de otros terminales del a 40 y de la 50 lector de huellas en pantalla vamos a ver qué tal va porque la 50 ha tenido mucha prensa con el tema del lector de huellas en pantalla parece ser que no iba excesivamente bien vamos a ver con este porque sospecho y luego lo diré en la review creo que se lo que es una carga rápida muy buena 25 vatios concretamente vamos a ver qué tal en ese en ese sentido normalmente ya sabes que se mueven los 15 vatios la carga rápida 18 los mejores 25 tiene que dar unos números muy buenos pero bueno todo eso lo veremos en la review 4 glt un octa-core snapdragon 675 eso me ha animado mucho a través de este teléfono al canal es una triple cabana trasera 32 más 5 más 8 megapíxeles cámara delantera de 32 megapíxeles y otro dato muy muy bueno pero ya veré qué tan bueno 6 gigas de ram 128 de almacenamiento recordar que era 50 se quedaba en 4 gigas de ram que bien no está mal es suficiente pero yo si cojo ahora mismo un teléfono para uso exclusivo ya mío prefiero estar en esos gigas de ram me da mayor tranquilidad ya como os comentaba batería 4500 miliamperios en el a50 eran 4000 miliamperios vamos a ver esa esa diferencia a ver si es notable porque también he oído comentarios de que no eran 4000 miliamperios que dicen demasiado brío terminamos el día pero con comillas por lo tanto vamos a ver estos 4500 miliamperios y la gestión de este snapdragon venga sin más dilaciones vamos a proceder a hacer el corte que lo hacemos de esta de esta manera si no me equivoco creo que soy el segundo canal en traer el dispositivo en español en castellano porque llevo un montón de tiempo intentando bueno pues a ver si lo podía lo podía conseguir viendo todos los reviews en inglés indias y tal que bueno por lo menos te dan una visión una idea sobre lo que te vas a encontrar respiro aliviado porque por qué motivo estamos hablando de una pantalla super amoled de 6,7 pulgadas con resolución full hd no sé si voy a tener por aquí las dimensiones que ya os las voy a decir perdonar porque lo he hecho a ver un momentito dimensiones que no lo tenía preparado a ver que éste he ido lo he cogido y quería subir el unboxing y primeras impresiones lo antes posible me quemaba a ver 164,3 por 76,7 por 7,9 milímetros a ver como podéis ver es un es un tochete pero no es tan tochete como yo me quería en un principio vamos a ver qué más cosillas vienen aquí bueno pues nos encontramos en un cargador supuestamente con esos con esas cargas que os he comentado que ya lo que ya lo veremos aquí lo tenéis para que lo podáis ver correctamente lo dejamos a un lado se trae la una cosa que se me importa que se me olvida es importante conexión usb tipo c tanto en la conexión al cargador como la del móvil móvil que esto ahora lo veremos lo voy a sacar para que lo podáis para que lo podáis ver a ver que se resiste siempre tengo la madera sacarlo por uno y por el otro aquí lo tenéis por un lado usb tipo c y por el otro ya lo voy a sacar del todo y ya está y no me complico aquí lo tenemos cablecito para que lo podáis para que lo podáis ver creo que se aprecia se aprecia bien a un lado y luego unos auriculares que bueno lo he estado viendo en diferentes reviews y bueno vamos a verla yo no suelo utilizarlo o sea yo siempre como luego al final me desprendo me desprendo de él lo más seguro pues para el siguiente y el pinchito como podéis observar bueno pues no hay más cositas en este aspecto vamos a quitar lo que nos pueda lo que nos pueda molestar y lo último y lo que sigo diciendo que me lo tengo que decir claramente que me cabrea bastante si hemos tenido suerte esta vez pero creo que no no tiene funda no hay funda a ver me parece una discriminación es que estoy viendo los vídeos de los indios y de tal y ellos les vieron la funda samsung españa a ver qué pasa con la funda coño que es que encima el cabo te dicen es que como acaba de entrar no tenemos funda y ya ves que de las 50 también hay programas para localizar la funda y ya lleva un cuanto no es entendible y ese es mi primer punto negativo que le tengo que poner una fundita que os vale nada pero que es para los primeros días luego ya nosotros decidimos dónde nos hacemos con otra funda no me enrollo venga que siempre me caliento con este con este tema bueno pues nada aquí lo tenemos a ver el samsung galaxy a 70 vamos a ver si es que soy muy especialito para el tema de el desprecintado mira ya se ha encendido bueno el desprecintado lo tenemos así vamos a quitarlo es color negro como os comentaba lo que pasa es un color que me llama la me llama la atención no sé se apreciará bien en pantalla que aunque sea black piano black como lo queramos llamar tiene unos tonos que parecen parece arcoiris en algún momento la verdad que me gusta me gusta bastante y mira sin quererlo ya ha arrancado el teléfono vamos a ver vamos a continuar con él donde ibas español de españa perfecto acuerdo de licencia usuario final envío de datos diagnóstico vinculación de información herido y tal y aceptado venga pues nada vamos con ello lo que voy a hacer ya es la configuración del teléfono y ya nos metemos un poquito en profundidad bueno me está pidiendo el reconocimiento facial o huella digital vamos a comenzar con la huella digital que sé que es lo que más interés hay para ver la velocidad con que lo hace bueno entonces vamos a continuar el pin yo siempre lo haré a través de pin un pin de cuatro dígitos como medida de seguridad ya está bueno entonces a ver ahora vamos a escanear la huella digital a ver qué tal para hacer un escaneo completo cambiar la posición del dedo cada vez que tal vale nos pide que cambiemos la posición para que coja todo lo que es el la huella la huella digital bueno esta huella digital ya está añadida yo por costumbre tengo la costumbre de añadir otra más pero no quiero falsear en este momento el tema porque quiero saber cómo funciona solamente con una bueno pues ya hemos hecho el arranque del teléfono como podéis ver en este en este momento y bueno pues nada vamos a ahora lo que sí está haciendo es la configuración de todas las de todas las aplicaciones porque yo he restaurado a través de una copia de seguridad que tenía primeras impresiones del teléfono a ver la pantalla es que es una pasada es una pantalla como podéis como podéis ver totalmente vamos tiene pocos bordes el notch como podemos en forma de alarga como podemos observar está bastante minimizado está muy bien parte trasera a ver ostras me de verdad que es que estoy mirando la caza si se pone black es que no parece no parece un color negro deciros que es un color que me gusta mucho y sobre todo por lo que comento en la cámara sé que es difícil que se pueda que se pueda ver esos tonos que os comentaba pero bueno la verdad que el teléfono está muy chulo se siente para el tamaño de pantalla que tiene 6,7 pulgadas se siente no es incómodo o sea se puede manejar está claro que a ver para llegar a la parte de arriba vamos a vamos a sufrir pero está estupendo en la pantalla en un principio la notó un tono en lo que es el tono blanco un poco apagado eso me imagino que va a haber que regularlo a través de la configuración y bueno pues por ejemplo vamos a hacer una pequeña prueba vamos a ver la pantalla que tal que tal luce el solido por mirar este por ejemplo este trader de de spiderman vale estás utilizando el modo pantalla completo tal saltamos el anuncio vale aceptamos y aquí lo tenemos voy a bajar un poquito a ver si puedo la persona para que se vea bien el color se ve muy bien pues es una otra es una pantalla es una pantalla para para disfrutarla para disfrutarla de verdad me gusta mucho fijaos que el ratio de pantalla en el pc que ha hablado del fabricante que tenía un 90 y pico y es una pantalla para lo que es una pantalla para disfrutar vamos a ver el sonido se escucha muy bien el sonido es potente y por lo tanto esto es que he sido yo que le sin darme claro sabe lo que ocurre que estos tipos de teléfonos cuando como está casi pegado a la pantalla en el momento que nos descuidamos le damos y ya estamos le estamos dando para aportar la multitarea por lo tanto ahí sí que sería bueno sería una funda sería bastante bastante bueno ponen pantalla para para poder verlo a pantalla pantalla completa y sigo diciendo que es una es una bienvenida mirad el brillo como lo tiene ahora mismo lo tenía a la mitad por lo tanto vamos estupendo eh el brillo de pantalla lo que son ángulos lo veo lo veo bastante bien el sonido sigo diciendo que es una pantalla para disfrutar eh absolutamente la pantalla es una auténtica pasada para los que nos guste la multimedia bueno vamos a ver un poquito lo que no lo que nos trae mientras sigue cargando bueno pues esta es la última capa de personal de personalización de de samsung la one ui si no recuerdo no recuerdo mal y a mí es una capa que me gusta me gusta bastante me parece a ver me parece que es más visual que la que tenían anteriormente a ver ya subo subo si no no me vais no me vais a ver si queda un poco chapuzero pero bueno estamos entre amigos al final y esto pues lo hacemos de esta de esta manera bueno aquí ya me está cargando las aplicaciones vamos a ir a los ajustes para que vean las conexiones sonido y vibración vamos a ver qué sonido a ver qué tal por ejemplo suena está muy cuidado el teléfono está currado está muy bien observamos aquí las en la triple cámara trasera con el flash led esto parece aquí se lo ha currado muy bien samsung porque parece cristal esto no es no es cristal en ningún es un es plástico o sea no recuerdo bien como le llaman le llaman ellos pero es es plástico lo que pasa que es que la sensación en mano es muy cómoda y es que al final siempre digo lo mismo si es que le vamos a poner le vamos a poner una funda por lo tanto bueno aquí en la parte no he hablado de ello en la parte de abajo encontraremos el usb tipo c el jack de 3.5 un micrófono y el altavoz como podéis observar espero que se vea que se vea bien ahí a cámara bueno en la parte superior vamos a contar con un micrófono tengo que comprobar no sé si tendrá para infrarrojos en el canto derecho encontraremos los botones de encendido y apagado volumen que parece que están bastante bien ensamblado esto es una cosa que estoy viendo que últimamente que recorremos todos los youtubers a hablar del tema de los botones y a mí la verdad que me hace me hace un poco de gracia incluso yo caigo en la caigo en la trampa no porque a ver a mí no se me ha quedado nunca un botón del teléfono entonces nos ponemos un poco tiquismiquis con estas con estas cosas pero bueno la bandeja en el canto izquierdo la bandeja donde podemos ubicar ya habéis visto la micro sd y dos nano sin la construcción es muy buena en todo momento y la pantalla mola mola muchísimo la pantalla es una brudería es que esto el nt es un procesador más alto y es un pantallón 5 vamos a la opcional de pantalla que veis que tenemos el brillo automático lo voy a quitar de momento para que se vea mejor la cámara los filtros de luz azul del modo noche modo pantalla tamaño estilo de fuente zoom de pantalla la pantalla de inicio diseño para cambiar las cuadrículas y todo tiene el web son display no sé por qué porque lo he visto no sé por dónde anda dónde anda ahora mismo porque en algunos lo ponen lo ponen por aquí bueno ya en la de la review dentro de ellos pero sé sé que lo tiene el web son display porque lo he visto a ver si luego me voy a llevar el chasco en la pantalla de bloqueo aquí lo tenemos a ver son display en la pantalla de bloqueo no me acuerdo nunca de que es en la en la pantalla de bloqueo por eso siempre estoy dando vueltas y vueltas bueno aquí tenemos menús para para dar y tomar mantenimiento las aplicaciones ya os hablaré qué tal funciona el tema de el tema de notificaciones más cosillas que os pueda ver de que os puede enseñar en un en un principio bueno pues aquí tenemos la tienda de aplicaciones la cámara que se queda la vais a ver lógicamente es lo que más nos puede llamar la atención a ver aquí tenemos ya a ver qué tal el angular este bueno pues tiene tiene un buen un buen angular y tenemos enfoque dinámico la foto el vídeo vamos a ver las resoluciones de vídeo a ver qué tal vamos aquí a ajustes tamaño del vídeo de la cámara trasera 16 novenos resolución full hd y llega también a 4 a 4k bueno tamaño del vídeo de la cámara de la cara frontal la resolución full hd y hd no está aquí no hay nada más que nada más que hacer cuadrícula bueno pues aquí están los ajustes de cámara la súper lenta y la cámara lenta y la cámara rápida bueno todo esto lo probaré lógicamente en la review para traeros y bueno incluso pues ya iré haciendo fotos para que podáis ver un poquito un poquito el tema aquí tiene los emojis por si quieres crear crear un emoji está bueno estoy viendo que se está calentando un pelín con todo lo que he hecho de lo de lo del emoji bueno pues eso ya iremos ya iré viendo a ver qué tal el funcionamiento bueno los ajustes de google la galería vamos a permitir se activa mostrar información los álbumes las imágenes bueno cuando no he tomado todavía ninguna foto pues vamos a vamos a tomar una la fotografía es bastante fluida el modo pro no lo había no lo había comentado y ahí tenemos el de la foto la procesamos rápido y ahora tenemos estos son pruebas de estudio que no tenemos que prestarle mayor importancia en un principio parece que bueno no está no está mal los colores son bastante grande como suele ser normal en los dispositivos de samsung y más cosas pues yo creo que aquí lo podemos samsung pay como sabía comentado sé que es algo de vosotros alguno de vosotros lo preguntará si lo tiene lo tiene instalado como sé que estas cosas os gustan y es lógico qué os parece si hacemos la primera comparativa muy cortita mi 9s samsung a 70 vamos a ponerles confrontación y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primeras impresiones. El sonido está bien. La pantalla va muy bien. Ah, por cierto. Hay algo que... A ver. La huella. A ver. Os explico. Que no me gusta. La huella no me convence. No me convence. A ver, lo voy a dejar aquí. No lo tengo. Tengo este dedo. Tienes que saber dónde está. Por ejemplo, esto en dispositivos de Mi 9 iba sensacional. La huella no me convence, la verdad. Lo repito, eh. Ahora mejor. Mira, el hueso de display. Lo estoy diciendo. Con las notificaciones, con tal. Es un mola montón. Me dejó un poco plof lo de la huella. No va mal, pero a ver, me esperaba que fuera un poquito más, un poquito más eléctrica. Vamos a ver si, por ejemplo, si estoy así. Vale, a ver, cuando ya tienes el dedo, quizás lo más adecuado, tarda, tarda, tarda la huella, eh. La huella tarda, no creo que en eso difiera mucho del A50. Bueno, pues nada, a ver, no me enrollo más con ello. Seguiré haciendo pruebas, haré fotografía, haré review, juegos y vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo se desarrolla por ese lado. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí este unboxing y primeras impresiones del Samsung A70. Vamos a dejarle unos días para hacer las pruebas, bueno, pues que siempre hago. Y os traeré mis conclusiones sobre él en un principio. Buenas impresiones, lo de la huella no me ha gustado mucho. Pero bueno, no me quiero adelantar con nada. Todos necesitan su tiempo. Y este también necesitará su tiempo, lógicamente. Os espero en el próximo vídeo. Espero que este os haya gustado. Y por lo tanto, os deseo todo lo mejor. Hasta luego, amigos y amigas. Adiós.